Música Y el gallo floreado, gallo sin igual, gira las espuelas para poder ganar, eso daba pena de llorar, eso daba pena de llorar, que mi negra linda no pudo jugar, que mi negra linda no pudo jugar. Música Música Y allá en Puerto Plata pelearon los gallos, allá en Puerto Plata pelearon los gallos, esa dos banderas de Carmelo y Siano, esa dos banderas de Carmelo y Siano, Y eso daba pena de llorar, eso daba pena de llorar, que mi negra linda no pudo jugar, que mi negra linda no pudo jugar. Música 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 Música